La piel de gallina es una respuesta fisiológica que se observa en humanos y muchos otros mamíferos, incluidos perros y gatos. Cuando experimentamos ciertas emociones o sensaciones, como el miedo o el frío, los pequeños músculos en la base de nuestros folículos filosos se contraen, lo que hace que el cabello se erice y creen los puntos característicos en nuestra piel. Se cree que esta respuesta evolucionó en nuestros antepasados como una forma de hacerlos parecer más grandes y amenazantes cuando se enfrentaban a los depredadores. El mecanismo detrás de la piel de gallina se remonta al sistema nervioso simpático, que es responsable de la respuesta de lucha o huida del cuerpo. Cuando percibimos una amenaza o peligro, el sistema nervioso simpático se activa, provocando una cascada de respuestas fisiológicas que preparan al cuerpo para luchar o huir. Una de estas respuestas es la contracción de pequeños músculos llamados a rector fili, que se unen a la base de cada folículo filoso. Cuando estos músculos se contraen, el vello se eriza, lo que hace que la piel se ponga irregular o piel de gallina. Esta respuesta se ve en muchos mamíferos y se cree que evolucionó como una forma de hacer que el animal pareciera más grande y más amenazante para los depredadores. Cuando un animal está asustado o amenazado, su pelo se eriza, haciéndolo parecer más grande e intimidante para los posibles atacantes. Si bien la piel de gallina puede haber sido una adaptación útil en nuestro pasado evolutivo, sirve de poco en los humanos modernos. De hecho, algunas personas pueden incluso encontrarlos molestos, particularmente cuando ocurren en respuesta a temperaturas frías u otros estímulos no amenazantes. A pesar de su falta de utilidad, la piel de gallina sigue siendo una respuesta fisiológica interesante e intrigante. Los científicos continúan estudiando el mecanismo detrás de la piel de gallina, así como otros aspectos de la respuesta de lucha o cuida del cuerpo, para comprender mejor cómo funcionan estos sistemas y cómo pueden manipularse para mejorar la salud humana. Además de sus orígenes evolutivos, la piel de gallina también puede tener un significado cultural en algunas sociedades. En ciertas culturas, se cree que la piel de gallina es un signo de despertar o iluminación espiritual, y puede verse como un signo positivo de crecimiento o progreso espiritual. En general, el hecho de que los humanos heredaron la piel de gallina de nuestros antepasados como una forma de parecer más amenazadores cuando nos enfrentamos a los depredadores es una visión fascinante de nuestro pasado evolutivo. Si bien es posible que esta respuesta ya no tenga un propósito útil en los humanos modernos, sigue siendo un fenómeno fisiológico interesante e intrigante que continúa capturando la imaginación de científicos y legos por igual. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.